¿Qué pasa compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Vamos a comentar y a reaccionar a los nuevos Pokémon que se han anunciado hace una semana O sea, llegó tardísimo a esto, como siempre Pero me apetecía comentarlo, me apetecía tenerlo en el canal Así que vamos a ver el tráiler otra vez y a comentarlo Si ya lo habéis visto y no os apetece, pues no pasa nada Pero también salió ayer un nuevo tráiler que creo que son cosas de competitivo o algo así he visto Así que ese no lo he visto y vamos a comentarlo Ya está, poco más, vamos con el primer vídeo y lo comentamos un poquito A ver, lo tengo aquí preparado, así que vamos a ello chicos Nintendo Switch Pokémon Espada y Escudo Ahí están los líderes nuevos, qué ganas tengo de estos juegos, me parecen brutales Llegan las formas de Galar, esto es muy top Y aquí está el Weezing de Alola, tío Es que no puede ser más horroroso Mola, que sea venenoada, mola Y aquí está Zigzagoon de Alola, que me gusta Bueno, de Alola, de Galar, perdón Me gusta, me gusta bastante Y Linun también, o sea, ojo porque este Pokémon Ya en Pokémon Rubi Zafiro era de mis favoritos A ver, de mis favoritos Obviamente no es un super mega Pokémon Pero es un Pokémon que siempre me había gustado Y Obstagoon, la evolución de Linun, que esto es súper raro, ¿no? O sea, que un Pokémon tenga evolución en Galar y no el normal es un poco raro, ¿no? Pero bueno, ahí está el Pokémon que cambia de forma Este se llamaba... ¿Cómo se llamaba, tío? Morpeco Morpeco forma saciada Ok ¿Saciada? ¿Saciada por qué, tío? Me mola, me mola mucho Morpeco forma voraz El movimiento cambia de... ¿De qué? A siniestro ¿De algo a siniestro? No me da tiempo verlo Ahora lo miramos Ahí está Y revienta al pobre Mimikyu Que estaba ya para el arrastre Enfrentate a nuevos rivales, ¿ok? Este rival mola mazo O sea, tiene buena pinta porque parece un rival serio O sea, serio bien Y este rival es como... Es como un rival raro porque tiene como su club de fans, ¿no? O sea, este es el equipo El Team Jell, que son fans de Roxy, tío O sea, fans de tu rival ¿Esos son los enemigos? Entonces, ¿esas rivales enemigas? No entiendo nada Y ahí está el otro rival Que es el rival amigo, ¿no? O sea, el rival, el colega El que te acompaña Y ahí está Se acabó Ok Vale, vamos a ver Quiero mirar esto que ponía aquí de Morpeco El tipo de su movimiento rueda aural Cambia de eléctrico a siniestro Este es el Pikachu de esta generación Obviamente lo ha dicho todo el mundo Y lo sabemos todos Y es interesante Este Pokémon Porque eso de que cambie de forma Mola bastante Y a ver qué pone con aquí Un Pokémon que cambia de forma Morpeco Forma saciada Eléctrico siniestro Habilidad Mutapetito Me hace gracia Me hace gracia Obviamente Creo que el Pikachu De la generación anterior Que creo que era Mimikyu Obviamente Obviamente era Mimikyu Es mucho más Tiene mucho más personalidad Y más cara No sé Me mola más Que este Morpeco Aunque ya veremos Qué tal se desenvuelve En En los juegos de De Galar Y ojito con Obstagoon Obstagoon Me molaría entrenarlo En Pokémon Espada y Escudo Porque ya tuve un Linun En Pokémon Zafiro Cuando lo jugué por primera vez En su día Y tuve un Linun Que tenía daño secreto Y pegaba unas leches Que te cagas Y este Obstagoon Seguro que tiene unos stats Bastante guapos Y no sé Me mola Me mola Me mola el diseño No sé Está bastante bien Pero me raya eso De que una forma Tenga evolución Y la otra no ¿Por qué? ¿Por qué en forma Galar Evoluciona y en forma No sé No entiendo nada Podría llamarse Obstagoon de Galar Y luego nos sorprendiesen Con un Obstagoon Normal Una nueva evolución De Pokémon anteriores Que no sea en formas nuevas Es que esto es Es que esto es totalmente nuevo Pero es una idea guay Es una idea bastante guay De hecho me molaría Que hicieran lo típico De un Pokémon En forma Galar Tiene una evolución Y un Pokémon en forma normal Tiene una evolución diferente Que no tiene nada que ver Con la de Galar O sea Tipo Gardevoir Gallade Pero con formas No sé Se me entiende Creo que se me entiende Y poquito más El Wisin Tío El Wisin es feísimo Me cago en San Pito Pato O sea Es que el Wisin Mira de esta cosa Tío El Wisin de Galar Por favor Venenoada Venenoada Mola mucho el Taiping Pero Es que es horrible Tiene como sombrero Y chimenea Es un sombrero Y una chimenea Tío Y verde Humo verde Como si fuera contaminación Es que es Asqueroso O sea ¿A quién se le ha ocurrido Esto hermanos? A ver El diseño Deja mucho que desear Pero como Pokémon Tiene pintaza Venenoada Cremita de la buena No sé si existirá Coffin de Galar No tiene pinta Porque cuando presentan El típico Wisin de Galar Es Solo Wisin de Galar O sea No hay más Es como Marwak O sea Es Marwak de Alola Y ya está No hay un cubo de Alola Lo cual es también raro De cubo normal No sé Dejémoslo ahí Vale Pues vamos a ver El otro trailer Que lo tengo por aquí En efecto Este es Aquí está Vale Preparados para combatir En Pokémon Espada y Escudo Imágenes no definitivas Como siempre No se pillan los dedos Un Duskull Por ahí he visto Cada vez que ves un Pokémon Dices Oh Este ha entrado En el chasquito de Masuda Nuevas estrategias de combate A ver Gastrodon y Arkhan En contra Rotom Wash Nueva habilidad Gas reactivo Neutraliza Las demás habilidades LOL Oh Esto es buenísimo ¿No? Esto es súper bueno Para competitivo Levitación Claro Oh Rotom A tomar por el Nuevo objeto Que se puede equipar Servicio raro Ojo A ver esto Ahí está Trick Room Perfecto Reduce la velocidad Del Pokémon Cuando se usa Espacio raro Eso es muy interesante Habrá que ver Cuanto la reduce Pero Pokémon muy rápidos Pueden jugar sin Trick Room Con velocidad Aunque no tiene Mucho sentido Si el Pokémon Sus características Disminuyen Otro objeto Claro Draco Meteor Haces Draco Meteor Y te cambias Automáticamente Y eso te puede permitir Atacar fuerte Y meter a otro Que luego evite Ya sabéis Un poco Basto impacto Reduce el ataque De los Pokémon Alcanzados Y es doble Esto para VGC Chavales Corvinae Nueva habilidad Reflejo No sé Que no me ha dado tiempo A leerlo Devuelve los efectos Que reducen características Ojito a las intimidaciones Que bueno Oye Está guapo Dynamax Verás tú Sorpresa El Pokémon El Pokémon No se asmedreta Esto es dolor Fake out Ya no es tan top Los movimientos Dynamax Tienen efectos Secundarios Ha dicho Es que va tan rápido El trailer Que no me da la vida No he visto Que ha pasado Con el Raecho Ahí Ahí si que no me he enterado Vale He hecho un ataque Aumenta el ataque Y el del compañero También Ojo Vale Esto es Ventisca Algo así Como Ventisca Y se mete granizo O que Es granizo Ah no Aurora Bale Aurora Bale Se mete un Aurora Bale Cuando haces Ventisca Con el Milotic Dynamax Y este es Corviknight Que quita el Oh mama Oh mama Ha quitado el Aurora Bale Con una especie de tornado O algo así Eh Wow Que de variantes Para el competitivo De Pokémon Eh Interesantísimo esto Ya sabéis que ahora Me estoy metiendo un poco En el competitivo Todavía no he subido ningún vídeo Pero me estoy metiendo Seriamente En el competitivo Porque me entretiene bastante O sea Ahora me ha dado por Jugar ahí VGC Por jugar Overused Y jugar random O sea estoy jugando Un montón de cosas En tiempo libre Ya sabéis que no Estoy a tope con youtubers O lo sabéis de sobra Pero Oh mama Que de cambios El within Que anula habilidades Que eso Puede ser Puede dar mucho juego Puede dar bastante juego Aunque claro El within Pierde levitación Que eso Es interesante Ese within Puede ser atacado Por tipo tierra Que sería una debilidad El acero Es otra debilidad Y el psíquico Si no me equivoco ¿No? ¿Alguna más? Porque el A ver No El veneno es neutro Porque es poco el veneno Y mucho alada Así que sería neutro Creo que solo tiene esas tres ¿Qué es? Que guapo El within ¿Y qué más teníamos por aquí? Ah Los nuevos objetos El que te reduce la velocidad Cuando entra a Trick Room Que eso puede estar bien Porque Pokémon rápidos Pasarían a ser realmente lentos Lo único que solo en el momento En el que usas el objeto Así que Y eso no creo que se use En ese mismo turno Claro Porque Las velocidades se calculan Al inicio de turno ¿No? Si no me equivoco Bueno Pero está interesante Estos cambios Puede que el competitivo De este año Sea bastante variado Sobre todo por el Dynamax Eso de que no El sorpresa no les afecte A los Pokémon Dynamaxizados O como se diga Es raro ¿Y qué más? El Aurora Bale Que se pone Cuando haces Ventisca Con Milotic Ventisca ¿Y qué más? Se me ha olvidado Ah bueno Quitar el Aurora Bale Cuando haces una especie De tornado O no sé ¿Qué será eso? ¿Será Aire Slash? No sé ¿Alguna de estas? No sé Si Corvina Es más físico Que especial O sea Alguna cosa De estas Ya me entendéis Así que Bueno Guay la verdad Cambios nuevos Que se vienen al competitivo Además de los nuevos Pokémon Que esas formas Alola Pueden dar bastante juego Sobre todo Withing Con esa nueva habilidad Puede dar bastante juego Ya sabéis que hay muchos Pokémon Como Intimidadores Pokémon con Como Lo diré Como los Tapus Aunque no sé si estarán los Tapus En este juego Porque de momento Creo que no se ha visto Absolutamente nada Así que igual Imagínate Eliminar el campo De Tapu Lele O de Tapu Tapu Lele Tapu Fini Que te permitan Poder envenenar O de repente Que el Fake Out Funciona O no No sé Es que hay muchas brillantes Y no sé Veremos a ver Veremos a ver Así que nada más chicos Este ha sido el vídeo De hoy Reaccionando a todas Las últimas novedades Oficiales De Pokémon Espada y Escudo No a los rumores Si queréis puedo hacer otro Reaccionando a los rumores Porque creo que hay bastantes Y algunas filtraciones Ya veremos Ya veremos Voy a investigar ahora Y veremos si hago otro vídeo Así que nada más chicos Espero que os haya encantado Este vídeo De Pokémon Espada y Escudo Seguiremos con la serie De Pokémon Let's Go Tengo algunos vídeos grabados Así que voy a editarlos Ahora mismo Y Le damos cañita De aquí en adelante Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo chicos Chao Chao Chau Chau